A veces me leo, me miro un torero A veces me encierro, me lo aportes a mí A veces te cuento por qué este silencio Y es que a veces soy tuya y a veces me siento A veces murilo y a veces no siento Hay veces en mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea triste Cuando nadie me ve, puedo ser, no lo sé Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me divisa la piel Cuando nadie me ve, puedo ser, no lo sé Cuando nadie me ve, puedo ser, no lo sé Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser, no lo sé Cuando nadie me ve, puedo ser, no lo sé Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser, no lo sé Gracias.